El Coronel Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, dio a conocer importantes cifras en cuanto a la reducción de delitos en el distrito durante los primeros 17 días del año, esto en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, lo que dejaría en evidencia las labores realizadas con motivo de la estrategia de seguridad proyectada a 100 días, denominada Barranca Bermeja, la seguridad nos une, implementada desde inicios del mes de enero. Bueno, en los primeros 17 días del presente año, quiero decirle a toda la comunidad que hay unas cifras importantes en reducción de todos los delitos, en el tema del homicidio hemos reducido con relación al año inmediatamente anterior, hay un delito que afecta mucho a todos los ciudadanos de nuestro distrito especial que es el delito del hurto, también tenemos una disminución importante en el tema del delito de hurto en todas sus modalidades y otro delito que nos viene afectando y el día de hoy entregamos tres motocicletas que se habían hurtado aquí en el distrito especial de Barranca Bermeja, es el delito de hurto a motocicletas, también va en reducción. Asegura el coronel Cubillos que de continuar teniendo estos resultados sería de gran ayuda para el tema de garantizar la seguridad de los barranqueños, el objetivo principal de dicha estrategia. Decíamos al señor alcalde que si la constante continúa como empezamos posiblemente vamos a ganar y vamos a mejorar tanto los índices como la percepción que es muy importante y es muy importante porque hoy presentábamos ante la opinión pública y lo presentaba el señor alcalde todos los planes de intervención que vamos a hacer en coordinación con nuestra fuerza pública, con nuestro ejército nacional, con la armada nacional en esos 11 puntos que tenemos ya dispuestos, 11 puntos que van a ser para plan candado cuando se presente una situación especial relacionadas con el tema del hurto y ese plan candado sirvió el día de ayer para recuperar y entregar una motocicleta que se nos hurtaron en el distrito especial y la recuperamos en jurisdicción del corregimiento del centro. En esta estrategia asegura el comandante de la policía Magdalena Medio que la comunidad juega un papel fundamental ya que con sus denuncias e información permiten que las autoridades actúen de forma rápida y eficiente. Que es Barranca Bermeja la seguridad nos une y la seguridad nos une en el marco de que esto no es solamente de presencia institucional sino que hablamos de una seguridad multidimensional y aquí juega un papel muy importante la comunidad, los presidentes de junta de acción comunal, los integrantes de los frentes de seguridad y el ciudadano de calle, el ciudadano que todos los días nos da información, que es muy importante su información y lo estamos demostrando con los resultados presentados el día de hoy. Seguimos, este plan piloto va durante los primeros 100 días de nuestra administración distrital y la idea es continuarlo porque los resultados han sido excepcionales. Se espera que esta estrategia proyectada a 100 días siga dando resultados positivos y las cifras de delitos continúen en reducción.